El Pato de la Conferencia La Conferencia Conferencia El Pato de la Conferencia La Conferencia Si, este, antes cuando no había agua bajamos hasta el río, o en el invierno en viertientes de agua. La fuente de donde el agua venía no era capaz de proveer la cantidad de agua demandada para la comunidad. Pozos tanques han surgido a raíz de ir a cargar agua para tener el uso doméstico. Y en tiempo de verano, pues, de escasez de agua que no llueve, entonces teníamos que comprarla. Antes usábamos el pozo séptico, ¿verdad? Porque no contábamos con el servicio de alcantarillado. Y ahora sí, porque ya se beneficia más bueno, para todo, para oficio, hasta para construir. Hoy no hemos comprado agua, este año no hemos comprado agua, gracias a Dios. Todo el mundo se, ¿qué le digo?, se abastece. Viene bien clorada y limpia, vaciada para cualquier cosa. Tiene una planta de tratamiento, pues, donde es clorada y prácticamente potabilizar, pues, para que pueda ser consumida. Pero, que ahora ya tenemos el servicio del alcantarillado sanitario. Ya no tenemos ese pozo séptico que, que con esa cosa que tiene ahí, es una contaminación. No, pues, que esto hace años que estamos esperando este proyecto. El sí se los concedió y hoy sí los está sirviendo bastante. Y las letrinas, por lo consiguiente, es un buen beneficio para todos nosotros. Sí, no, pues, sí, es que el agua nos ha dado una gran utilidad, pues, porque yo hasta dentro de la cocina tengo el agua, pues, allí cocino todos mis alimentos ahí en la cocina. Y tenemos el servicio lavable ahí afuera. Bueno, es que el agua para todo es servible, ¿sí? Principalmente para uno que ya está de la tercera edad, que ya no puede ir largo a tres lados. Ni ir al baño largo tampoco, hoy lo tiene casi adentro de la casa aún. ¿Sí? Lo sentimos felices, ¿sí? No, por eso no ha habido problemas con el agua. Y ni habrá, porque está suficiente cabeza de tanto para dar los aguas hasta que nos los muramos. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Sí.